bueno como pueden ver aquí aquí hay un pequeño pequeño filme aquí donde estamos donde diego hasta una elegancia que viene de diego que la pasa uno muy sabroso y mire por acá las casas de por acá y todo eso mire bien bonito esto por acá no sé este es el carro mío el de diego pues llegó acabó de salir entonces no está aquí bien les voy a mostrar que diego va de salida y diego va de salida aunque va a ir a traer un agua ahí va diego en a diego es el papá de dottoro bien chévere y aquí estoy en el patio de diego todo mundo relajado aquí aquí vienen unos palitos de uva que hay aquí eso cuando carga carga de los lindos de que estamos en verano imagino que eso va a cargar de los lindos aquí la gente está pegando ven a diego vean que personaje de diego para que lo quiera conocer ya llegó para ser maravilloso tenemos que comprar leche el cilantro leche para niños y 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 No, pero aquí sale Es que quieres poner música Espera y ven La cosa de la cincar que no entiendo como Se le daño la cincar aquí Se le daño y la cincar no le entra Es para que aquí le pueda entrar Le toca meterle un palito Pegarle con cinta Chévere esto aquí Aquí están las tortuguitas Como las tortuguitas Aquí Vea, tienen romeris como un barco Pero lindo Aquí todo el mundo se acabó de levantar Vea Este cuadro Para que no van a creer Que aquí uno Está relajado Es la vida que merece Ahí hay el platico que trajo ella Acaba de llegar el jebre Este pollito aquí miren Lo bueno de esto es que es cero colesterol O sea que aquí incluso es el coral Del mango No tiene problema de nada Este es el huevo de sapo Acá está el paisa pegándole Eso pero de lo lindo ¿No le gusta? ¿Por qué? No Eso no pasa nada Eso es para guardarlos de recuerdo Esto es lo que le queda a uno Después se siente uno a ver todo eso Claro Es lo único que le queda a uno Vea Vea Yo la cocino Esto está montonado aquí Vea el jefe Vea Ah Esta belleza Ya estoy en la tienda de Diego Ah y está haciendo otro video Claro Tienes que mandármelos Pero no me ponga mucho en la cara No, no, tranquila Están haciendo videos ¿Qué le pasó? Vea Foto ¿Quiere foto? Foto Mire ya Para que salude a su papá Diga algo Diga Ay ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Vea ¿Dónde fue? Ah Pero mal hecho a su papá Que se vaya ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted es el que manda aquí? Ah Vea 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 Son los hijos de Diego Aquí unos hijos De los amigos Que están aquí Vea Vea Está reído Vea 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 Aplausos 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 Aaa A ver Viva el Cali Viva el Deportivo Cali Camas de Campeones Vea Viva las vecinas Vea Viva el Deportivo Cali yo no soy del cali pero que viva el cali yo soy del santafé lindo ah santa fe, ah no que pensaba que santa fe y que bomba esto acá arriba está el personal arriba esta es la parte de arriba donde Diego pero bueno quiero afirmar no 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 la ensalada la metí en la nevera ahora me enseñan otro video mami 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 ¿Qué? ¿La cara está buena? ¿La verdad ya está? ¿Está buena? Ya no puede ni levantarla ni va a desvíarse. Toma cálculo. Toma si no está bien. Bueno. ¡Vamos a la ensalada! ¡Epa! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Epa! ¡Lanusedy! ¡Para la ensalada! no 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 quédese ahí bueno a ver ay quédese ahí pero ya 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 imagínense que hubiera sido toda la gente que ya estaba ahí ahí quedó carne para allá pasar imagínense parea porque ya 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 y i y i y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.